¿Qué es la distancia de abajo hacia arriba? Pues han escalado bastante porque el fútbol se ha hecho más físico que técnico. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso, saber que ya no somos el gigante que dejó de desaparecer el gigante porque nos han alcanzado. Nos venimos a buscar el triunfo acá también, sabemos que ellos están obligados a salir a hacer goles, nosotros también vamos a buscar hacer muchos goles, vamos a tener espacios. Lo que cambia en estas circunstancias es el público, el escenario del estadio, pero la cancha es la misma, tenemos que ser el mismo equipo, tener la pelota, la posición de la pelota es importante y la tenemos que tener nosotros. Lo hicimos bastante bien en el Estadio Azteca, no caímos en desesperación, ahora tenemos la posibilidad de jugar con la desesperación de ellos. Qué bueno que dejamos mucha alegría en México, pero vamos a finiquitar la mañana. La felicidad va a ser mañana porque mañana conseguimos el pase al Mundial. La felicidad va a ser mañana.